Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tardecita noche muy calurosa aquí en el Club Progreso. Nos dimos cita porque hoy hay un evento muy especial e invitados muy especiales. Bueno, quiero que nos cuentes un poco quién te acompaña hoy y por qué esta noche tan especial. Bueno, buenas noches. En realidad, yo en nombre de algunos directivos que me permitieron que... Tengo el honor de presentar a este muchacho que tiene un recorrido en la faz deportiva de la pelota paleta. Este, bastante extenso, pero como es nativo de acá, su padre también, que fue el que seguramente lo inició en esta actividad, este, también era un jugador de paleta destacado. Este, y bueno, la idea es que hacerlo sentir bien a él. Le han traído jugadores que son de nivel, este, algunos de nivel mundial, desde ya que son destacados a nivel argentino, el caso de Zupan, de Marcelo Franco. Este, así que, bueno, yo le doy la bienvenida y esperemos de que la estada que él tenga acá en Salto se sienta como se sentía cuando era un niño que se inició en la actividad y, bueno, y que lo vimos brillar en distintas ciudades que se jugaba la paleta. Bueno, pero quiero que se presente, que nos diga su nombre, su apellido, sobre todo si es nativo de nuestra ciudad. La verdad que, más que importante y, bueno, y obviamente, muy lindo, seguramente debe ser recibir este tipo de homenaje, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo me llamo Mirko Salih. He venido de muy chico a este club, en mi casa, acá me crié, venía con mi papá, de los cinco años más o menos. Y, bueno, contento de todo esto, de venir acá a jugar y, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, hoy es un día especial, tenés que jugar, además vas a ser homenajeado. Vos, bien nos decían, ¿no? Yo vengo acá desde que tenía cuatro o cinco años, te escuchaba decir fuera de cámara, o sea, ¿qué cambios has visto en el club y a nivel deportivo? No, sí, el club es fantástico como ha quedado. La verdad que quedé maravillado. Como está esto, la cancha, todo, la pileta. No, la cantidad de gente que viene, no venía tanta gente tampoco. La verdad que muy lindo, muy lindo, la verdad que muy contento. Y hoy tenés partido. Sí, hoy vamos a jugar. Vamos a jugar con Marcelo Franco, campeón mundial, Eduardo Ross, campeón mundial. Y Sergio Cepal. Estás en nuestra ciudad de visita, ¿de dónde venís? Yo actualmente vivo en Villa María. Y vine así de visita, me quedo un par de días y, bueno. Me gusta eso, ¿no? Que no has olvidado tus raíces, que sabés que sos de acá. Y que, bueno, eso es importante también, ¿no? Es un poco, es lo que caracteriza por lo general a los deportistas. Sí, 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 ni hablar. La verdad que muy contento yo, la verdad que... Hacía rato que no vivía a mi pueblo, mucho tiempo. Y, bueno, ya soy abuelo, así que también, este... Bueno, no sé más qué decirte, pero la verdad, muy contento. La verdad que me he encontrado con muchos amigos, un montón de gente que hacía rato que no me veía. La verdad que es emocionante todo esto. Y yo te iba a decir, va a ser una noche bastante emocionante. Sí, 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 la verdad que sí. Voy a tratar de estar tranquilo. Más que tengo que jugar. Trataré de jugar un poquito bien, qué sé yo, vamos a ver. Yo ya estoy grande, porque ya... Como grande. Sí, ya estoy grande, sí. Ya cumplí 59, ya. Y, bueno. Pero sigo jugando, sigo haciendo cosas, más o menos me cuido, qué sé yo. Y a nivel competitivo, deportivo, ¿dónde has jugado, dónde has participado, a qué nivel has llegado? No, en Córdoba salí, hace unos años atrás salí campeón provincial, con un muchacho que vino hoy conmigo. Y sí, he participado en varios torneos. Bueno, en ese año gané tres torneos consecutivos y perdí una final, y después salí campeón provincial. Y ahora he tenido algunos problemas físicos, que más o menos trato de jugar menos, pero sí, sigo jugando. Pero así todo, te vamos a ver esta noche jugar. Bueno, vamos a tratar de hacer todo bien lo mejor que se pueda, y bueno, vamos a ver qué pasa. Me alegro, me alegro que pase esto también, y que todo lo que pasa dentro de un club, ¿no? No solamente el edificio, y bueno, todo lo que se trabaja también seguramente con la comisión. Pero digo, también pasan estas cosas, que también son muy lindas y muy interesantes. Sí, seguramente. Él va a vivir una noche distinta, donde se va a encontrar, porque todavía falta gente que lo conoce, que todos están convocados para venir hoy. Y bueno, vos ves las instalaciones de este club, mejoran día a día, gracias al trabajo de la comisión, y el apoyo seguramente de los socios. Así que esperamos que sea un partido donde seguramente vamos a ver otro nivel de juego, al que vemos normalmente de que juegan los aficionados de acá. ¿Se vienen más novedades para el club? Bueno, eso yo no soy el indicado para decírtelo, pero en realidad no tengo idea de si hay otro tipo de... Sé que están mejorando los vestuarios también, ya toda esa parte también edilicia, la han mejorado mucho. Así que, bueno, para que lo disfruten los socios. Bueno, felicitaciones y felicitaciones. Le agradecemos su visita, y bueno, esperemos que sea una noche linda, emocionante, y donde pueda, obviamente, pasarla más que bien. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Y la verdad que muy contento de estar acá en mi pueblo. Estuve hace un rato con mi mamá, así que, bueno, mejor que esto no se puede decir. Muchas gracias.